Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, sean con cada uno de ustedes Pues, si, no estamos de acuerdo con muchas cosas Magic, otra vez con lo mismo, si, otra vez con lo mismo Lamentablemente, como ya bien estuve hablando en mis videos atrás Hay una respuesta que Niantic nos ha dado sobre Que hacer con las pokeparadas, sobre girarlas en una distancia por medio Sobre el incienso que si no caminas no spamea Y muchas otras cosas que Niantic ha quitado del juego Tras reanudarse esto de la pandemia en distintas partes del mundo Donde ya no hay mucho y todo está bajando Lo cual está muy bien Antes de continuar viendo este videito, no te olvides, si no te has suscrito a este canal Vamos, suscríbete, cliquea el botón me gusta Coméntalo si es que así te parece comentar Compártelo en todas tus redes sociales Y link en la descripción, mi segundo canal de Aima y Yete, claro que sí Un poco triste, sí, un poco triste Un poco desanimado, sí también un poco desanimado ¿Por qué? Porque están pasando tantas cosas en el juego que en verdad Sí es cierto lo que están hablando mis otros compañeros Ya no se disfruta el juego como lo disfrutábamos antes Donde si tú querías comprar algo, lo comprabas O también estaba gratis, no importa, te lo daba una vez a la semana o una vez al día Pero tenías algo, está muy bien de los pases Que solamente es una vez a la semana Pero Si quiero hacer incursiones A distancia tengo que gastar dinero Si quiero que la mochila aumente más Tengo que gastar dinero Si quiero que la bolsa de mis Pokémoncitos esté más Tengo que gastar dinero Si quiero incubadoras Tengo que gastar dinero Prácticamente casi todo se está convirtiendo Especialmente este último mes que ha pasado En gastar dinero Gastar dinero, gastar dinero, gastar dinero Y ya como que el juego no se está disfrutando como debería ser Así que prácticamente yo me uno también Junto con todos mis compañeros Sobre El Gear Ups Niantic Donde Hoy lunes Hemos decidido Desde hoy hasta la respuesta de Niantic Que es el primero de diciembre Diciembre, digo de septiembre Perdón, perdón No hacer más recargas a Pokémon GO Para nada Tal cual como ustedes pueden observar Acá en mi bolsita Tenemos el pasecito de la tienda Que nos pide una sola Pokémoneda Donde tú puedes entrar Y pues Comprarla por una moneda No la voy a comprar No la voy a comprar Me quedan 100 monedas Tal cual Que justamente pensaba ya comprar Otro lote más Para poder empezar a hacer A este lindo Palky Y sacar su Shiny Pero No lo voy a hacer En cuanto a pases Tengo algunos pases Pues yo no No tengo mucho Así que obviamente No, no, no Huevito de la suerte No compañero Aún no Todavía la suerte No nos ha favorecido por ahora Así que Si hablamos en cuanto a los Pases Tengo el pase diario Y tengo 4 pases de inclusión remoto Y eso es Todo No digo que no voy a jugar el juego Voy a jugar el juego Con lo que tengo Pero no voy a gastar Nada Nada de dinero No voy a subir más Dinero A mi amigo No voy a No voy a darle más Y me voy a sumar Al resto de mis amigos Youtubers Que realmente Espero Y no solo el resto De mis amigos Youtubers Sino toda la comunidad Todos los que jugamos Pokémon GO Estés en casa Fuera de casa Estés con pandemia Sin pandemia Estés bien de salud No estés bien de salud Donde quiera que te encuentres Yo te voy a pedir Por favor Únete a lo que nosotros Estamos haciendo Esto no es un capricho De nosotros Estamos viendo Por el bienestar De toda la comunidad De Pokémon GO Todos los jugadores De Pokémon a nivel mundial Porque Realmente Aquellos que ahorita Están en Estados Unidos Nueva Zelanda Donde se ha aplicado Esta ley En verdad La están pasando bien feo No les está gustando La forma como Acercarme hasta una Pokeparada A 3, 4, 5 pasos De distancia Para que recién La pueda girar Y en lugares Donde no se podía Tener ese libre acceso No se fija que Ah, bueno Nianti agarra Te lo resuelvo La quito esas Pokeparadas Y gimnasios Donde no puedes llegar No Nianti No es la solución La solución es Mantener tal cual Como estaba Total al final Vamos a seguir Gastando dinero Porque Es un juego Es un juego Al cual Se invierte tiempo Y no es que No queramos jugar Nos gusta este juego Si Así como hay otra gente Que no le importa un bledo Este juego Y parece Para ellos Juego de niños Y cualquier otra tontería Bueno Esa es la idea de ellos No la mía Así que Lamentablemente Voy a dedicar Este pequeño tiempo Y simplemente No vamos a invertir Nosotros más dinero En Pokemon Go Hasta la respuesta Que Nianti Nos dé El primero de septiembre Dada también Según la respuesta Porque si la respuesta Va a ser Bien Lo siento No Así Continúa Queda todo Ya se tomarán Otras medidas Que de verdad No sé cuáles sean Si quiero pensar En un futuro A ver Vamos al futuro Bien Piquechu A la carga Oh Nianti Primero de septiembre Si No molesten Ok Jugaré Pokemon Cuando tenga tiempo Cuando quiera Cuando algún día Me plazca Pero Tal vez haga directos Tal vez no Tal vez ni sube Tal vez ya no subo Tal vez sube de otros juegos Si Juego Fuiste es muy bueno Pero todo es plata Así que Como todo otro juego Que pide plata Adiós Volvemos al presente Bueno Son cosas que pienso yo Que pueden ocurrir En un futuro Porque al final Si un juego Me va a estar pidiendo Dinero Tras dinero Tras dinero Si Pokemon Nos pagaras Te haría bonito Pero como no nos pagas Ni un centavo Solo nos pides más Pues tampoco Te vamos a dar más Así que Solo les pido Por favor Esto es mi decisión Mía Si tú la quieres tomar Es tu decisión Si tú quieres hacer todo Y seguir gastando dinero Hazlo Eso ya es Tu problema No el mío Eso ya es tu decisión No el mío Yo Voy a unirme a mis amigos Porque somos un grupo Y somos una familia Los youtubers También somos una familia Aunque Vivamos en distintas partes del mundo Somos una familia Y si algo Y si algo no nos está gustando Y si algo nos está incomodando No es un capricho Es porque realmente El juego Le está faltando Cosas Que antes No era necesario Están haciendo cosas Que antes No era necesario Y que ahora Que sea necesario Pagar 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 Y comprar Y comprar Pues bueno Algún día terminará este juego Como todos los demás juegos Que bueno Fue muy bonito Fue un buen tiempo Y hasta aquí llego Así que de mi parte Eso es todo Este es un video corto Que no quisiera tampoco Extenderme dos Tres horas hablando Porque pues creo que ya Es suficiente Así que Para que ustedes puedan observar Aquí tenemos A la señorita Esther Acá tenemos A nuestro amigo Pues este Torito Torito Y también tenemos A Kebron Ahí pues Ellos son los que Iniciadores De todo esto Y simplemente Pues nosotros Estamos también Uniéndonos a la causa Y si se dan cuenta Mi mouse Es una Pokeball Si 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 Charmander Yo te elijo Bueno como sea Así que Sin más que decirles Muchas gracias Por haber prestado atención A este pequeño video En verdad Si estoy un poco Dolido en el coco Por muchas otras cosas más Y aparte de este juego Que para mi Ha sido tan Emocionante Y tan eficaz Jugarlo Y Me gusta Me divierte Lo vivo Lo disfruto Pero Con estas cositas Que están pasando No las haré Muchas gracias Por haber visto Este pequeño video Únete a nuestra comunidad Si es que lo deseas Yo soy Daymagic Y conmigo será Hasta la siguiente Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!